Para hacerla siempre va a estar, regalos, es así, el orgullo de todo el país. Mancha, son mi locura, son la droga que no tiene cura, te llevamos en el corazón, para goleros, bocamos a huevo para ser campeón. Donde fue, te vas a ver, que está a tu lado, que te ganarás, para la parte de acá. Que te ganarás, que te ganarás, que es así, el orgullo de todo el país. ¡No hay drama! Hoy te vivimos a ver, hay caroneros, vos no, mi vida. Siempre te vengo a dejar, aunque no quiera la policía. Vaya hasta donde vayas, a todas partes iré contigo. ¡Vamos, dinero! ¡Vamos, ganar! ¡Vamos, ganar! Antes vivimos a ver, hay caroneros, vos no, mi vida. Siempre te vengo a dejar, aunque no quiera la policía. ¡Vaya hasta donde vayas, a todas partes iré contigo! ¡Vamos, dinero! ¡Vamos, ganar! ¡Vamos, ganar! ¡Vamos, ganar! ¡Vamos! Antes vivimos a ver, hay caroneros, vos no, mi vida.